María Zambrano nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904, hija de Blas Zambrano y Aracelio Alarcón, ambos maestros. María tenía una salud delicada. En 1909 se trasladó con su familia a Madrid y al año siguiente se mudaron a Segovia al conseguir su padre la cátedra de gramática castellana en la Escuela de Maestros de la Ciudad. Allí pasó María su adolescencia y fue donde nació su hermana Araceli. En 1913 comenzó el bachillerato en el Instituto de Segovia donde solo ella y otra muchacha representaban al género femenino ilustrándose. En 1914, María publicó su primer artículo en la revista de antiguos alumnos del Instituto San Isidro en torno a Europa y La Paz. En Segovia inició María un juego prohibido con su primer amor, su primo carnal, Miguel Pizarro, entre 1917 y 1921, año en el que la familia intervino y Miguel fue enviado a Japón como profesor de español en la Universidad de Osaka. Esto la llevó a la experiencia amorosa recogida en su epistolario con Gregorio del Campo. En 1924 su familia se trasladó de nuevo a Madrid, donde se matriculó por libre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Entre 1924 y 1926 asiste a las clases donde conoce a Ortega en el Tribunal de Exámenes. En 1927 es invitado a la tertulia de la revista de Occidente, círculo en el que a pesar de su juventud asumiría un papel de mediadora entre Ortega y algunos escritores. A partir de 1926 comenzó su doctorado e ingresó en la Federación Universitaria Escolar, donde comienza a colaborar en la selección Aire Libre del periódico madrileño en Liberán. A partir de 1928 comenzó su doctorado e ingresó en la Federación Universitaria Escolar. En 1931 fue nombrada profesora auxiliar en la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central, integrada en el aparato de coalición republicano-socialista, en la que asistió a la proclamación de la Segunda República Española en la Puerta del Sol, el 14 de abril de 1931. No aceptó, sin embargo, la oferta de una candidatura a las Cortes como diputada por el PSOE. El 7 de marzo de 1932 la cercanía profesional e intensa colaboración de María con José Ortega y Gasset la llevó a cometer el que muy pronto descubriría como peor error político de su vida, la firma del manifiesto y creación del Frente Español, con Ortega moviendo los hilos en la sombra. Aquella plataforma de un partido nacional mostró muy pronto su perfil fascista. Zambrano, haciendo uso de su indiscutida autoridad en el colectivo y como tenía el poder para ello, disolvió el incipiente movimiento. No pudo evitar, sin embargo, que los estatutos de aquella empresa, Oterga y las siglas FE, fuesen usadas por falange española. El 18 de julio de 1936, María Zambrano se sumó al manifiesto fundamental de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, colaborando en su redacción y marcando el compromiso de la libertad del intelectual con el pueblo puesto en pie, por una razón armada. Como su propio padre y como su admirado y admirador Antonio Machado, la Zambrano, que nunca escatimó lucidez y valentía, se alineó definitivamente en la realidad, un gesto humano y personal que muy pronto aparecerá en su obra bajo el epígrafe de Razón Poética. El 14 de septiembre de 1936, contrajo matrimonio con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave, recién nombrado secretario de la Embajada, español al Chile, pues hacia el que viajaron en el mes de octubre. En ese viaje hicieron escala en La Habana, donde María pronunció una conferencia sobre Ortega y Gasset y conoció al que será, quizás, su mejor amigo, José de Zama Lima. Ocho meses después, en plena guerra civil española, regresan a España, el mismo día que cae Bilbao y comienza la disputa intelectual española. Su marido se incorporó al ejército y ella colaboró en la defensa de la República desde el Consejo de Redacción de Hora de España. Participó en el segundo congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura. Fue nombrada consejera de propaganda y consejera nacional de la infancia evacuada y participó en la reapertura y gestión de la Casa de la Cultura de Valencia. Al inicio de 1938 se trasladó con su familia a Barcelona, en cuya universidad llegaría a impartir un curso. Ese año, el 29 de octubre, murió su padre, al que Antonio Machado dedicaría una esquela de despedida en el número 23 de la revista Hora de España. El 23 de diciembre, 25 divisiones del Ejército Nacional abordaron la ofensiva de Cataluña. El 25 de enero capitula Barcelona y lo que queda de España Republicana se encamina hacia el exilio. El 28 de enero de 1939, María cruzó la frontera francesa en compañía de su madre, su hermana Araceli, el marido de esta y otros familiares. En Francia, María se reencuentra con su marido y tras una breve estancia en París, parten para México invitados por la Casa de España, recalando antes en Nueva York y La Habana. Fue nombrada profesora en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, lo que supuso para María un pequeño exilio dentro del gran exilio y provocó que abandonase México viviendo unos años entre Puerto Rico y Cuba. En México publicaría sus famosos libros Filosofía y Poesía y Pensamiento y Poesía en la Vida Española. Entre 1940 y 1945 trabajó con intensidad para el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de San Juan de Puerto Rico, la Asociación de Mujeres Graduadas o el Ateneo o la Asamblea de Profesores de Universidades en el Exilio reunida en La Habana. Paralelamente continúa publicando artículos y algunos libros como La Confesión, Género Literario y Método. La Segunda Guerra Mundial le impide reunirse con su madre, enferma, y su hermana Araceli, viuda y en el umbral de la locura, que sobreviven en París ocupado por las nazis. Cuando María llega a París, su madre ya está enferma y su hermana, de la que no vuelve a separarse nunca. Así, en 1942, las hermanas Zambrano se instauraron en un apartamento en la rue de la Université, hogar eventual al que en marzo de aquel año se incorporó el marido de María. Las hermanas Zambrano permitieron en París hasta marzo de 1953, fecha en la que en Nuevo se desplazaron a La Habana. Pero la inicial euforia del reencuentro caribeño se desolverá de la marea de la situación política cubana. Las añoranzas de Araceli, la relación amorosa de María con Pitaluga y sus propios fantasmas. En junio de 1953, un barco las devolvió a Roma. En septiembre de 1957, María recibió la sentencia de un tribunal de México comunicándola su divorcio de Rodríguez Algalo, acusada de abandono del hogar y otros cargos que no se citan y declarada incompadeciente. Otro capítulo gozoso transcurriente en el verano y el otoño de 1958, con largas temporadas en Florencia, donde el pintor Ramón Galla oficia como su amante. En abril de 1962, Araceli viajó a México para intentar pactar con Rodríguez Algalo, una pensión para María con resultado más que negativo. Otro revés fue la orden de expulsión de la ciudad de Roma, firmada por un senador de pasado fascista en septiembre de 1963. El motivo, los gatos. Por mediación de Elena Crocé, llegaron a intervenir los ministros de Justicia y del Interior, atasando el proceso. El 14 de septiembre de 1964, tras una nueva denuncia de su posterior inspección sanitario-cívica, la Zambrano y trece gatos abandonaron Roma, camino de Francia, con un aviso a la policía Gala de que se trataban de personas peligrosas. La vieja casa de Lapis será su residencia en Jura, Francia, en la que vivieron hasta 1977. Desmejorada de salud, que finalmente murió el 20 de febrero de 1972, la muerte de su hermana la hizo abandonar su casa del bosque, a la que no volvería hasta dos años después. Estancia en Roma, viajes turísticos por Grecia, con toda la compañía y la generosidad de sus mecenas y su segunda esposa. En 1927 volvió a Lapis, donde la asistente y compañía, su primo Mariano y Rafael Tomero, sus tres perros y algún gato superviviente. Pero el deterioro de su salud física es progresivo. En 1978 se trasladó a Ferdinand Voltaire, donde permanecería dos años. En 1981 se mudó a Ginebra y la colonia asturiana en esa ciudad suiza la nombra hija adoptiva del Principado de Asturias, el primero de una larga y tardía lista de reconocimientos. Parecía que a todo el mundo le iba entrando una prisa incostenible por agasajarla. En 1981 fue recompensada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, en su primera edición. A su vez, el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, Sociedad Natal de Anambró, hija predilecta. Al año siguiente, la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga acordó su nombramiento como doctora honoris causa. Tras su recaída en su salud, los médicos la declararon desahuciada. La anciana, aún lúcida pensadora, se recuperó. María Zambrano regresó por fin a España tras casi medio siglo de siglo. Se instaló en Madrid, la ciudad de la cual ya no saldría. En esta última etapa, la intelectua fue, sin embargo, incansable. Continuaron también los reconocimientos oficiales. Hija predilecta de Andalucía, se constituye en Vélez, Málaga, la fundación que lleva su nombre. Finalmente se le concedió el Premio Cermantes. Murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Aunque años después, siguen llegando sus reconocimientos como título póstumo, muchos de ellos, reivindicándose autonomía. Hija predilecta de la provincia de Málaga, en 2002. En el 2006, el Ministerio de Fomento bautizó con su nombre la estación central de ferrocarril de Málaga. Y en 2008 se votó el buque remolcador de salvamento marítimo como María Zambrano. Sus obras principales son Filosofía y Poesía, La tumba de Antagonia, La música de la luz, y sus obras completas, que van desde el 1 hasta el 8. Y esto es todo. Es una de las principales ponentes de la generación del 27, de las mujeres olvidadas, las mujeres sin sombrero.